¿Qué es la Constitución de 1980? En ese sentido creo que hay instituciones que se mantienen mientras otras sufren algunos cambios o tienen algunos cambios en la perspectiva de un texto que tendremos que aprobar hacia fines del año 2023. Creo que es importante detenerse las 12 bases para lograr que estas queden bien plasmadas en ese texto, puesto que en esas 12 bases hay diferencias importantes y sustantivas con la Constitución de 1980. Si entendemos que lo que se pretende en este nuevo intento de darnos un marco constitucional diferente a la Constitución de 1980 es que efectivamente recoja varios elementos que han sido de alguna manera puestos durante los últimos años, no solo por los movimientos sociales sino también por la academia de distintas maneras. Me refiero al Estado Social y Democrático de Derecho, la protección del medio ambiente, la igualdad sustantiva, elementos de descentralización, de reconocimiento de pueblos originarios, de participación ciudadana, por citar algunos de esos elementos. Bueno, efectivamente comparto, porque de la lectura del anteproyecto queda en evidencia que la expresión género y la expresión paridad no aparecen, creo, en ninguna sola de las disposiciones que se proponen, y eso en general me parece que es un contraste con propuestas anteriores que ha conocido el país y con también algunas propuestas de derecho comparado, donde los elementos de género en torno a la igualdad sustantiva entre personas son parte de las propuestas constitucionales más contemporáneas. Me parece en ese sentido que sería bastante interesante que el Consejo Constitucional, al momento de discutir el anteproyecto, recibiendo por cierto aquello que se va a levantar en el mes de la participación ciudadana entre el 7 de junio y el 7 de julio, pueda discutir en torno a la incorporación de manera expresa de algunos elementos que son importantes desde la perspectiva de la igualdad sustantiva entre las personas desde un punto de vista de género, tema por lo demás que ha venido siendo levantado por la propia ciudadanía y además porque existen estándares internacionales de derechos humanos recogidos por tratados de los cuales Chile es parte, que se encuentran vigentes, que nos indican ciertas obligaciones que tal vez sería interesante incorporar de manera expresa en el texto. No obstante aquello, diría que si bien el anteproyecto no lo incluye de manera expresa, la consagración de los derechos respecto de todas las personas, la consagración de un Estado social y democrático de derecho, la cláusula de no discriminación como está prevista, son importantes cambios en relación al texto de 1980 y por cierto, la interpretación de las normas del derecho constitucional chileno a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, que esperamos quede de una manera más concreta, consagrado en el texto que se someta a plebiscito de fin de año, es una manera en la cual por vía de técnica legislativa es posible entender incorporados importantes estándares sobre género, sobre paridad que hoy día no están en la constitución, específicamente en materia de género me refiero a obligaciones ausentes en este texto que se nos propone o que se le propone al Consejo Constitucional, como por ejemplo la erradicación de toda forma de violencia por razón de género o temas más concretos sobre paridad en determinados órganos del Estado. Sí, bueno, el hecho de que se derive a la legislación la regulación específica de algunas materias es propio de técnica constitucional en muchos otros aspectos, de manera que creo que no habría que sorprenderse con que esta propuesta lo señale así, no solo respecto a estas materias sino eventualmente también de otras y que eso sea recogido por el Consejo Constitucional. Ahora específicamente en materias como los ejemplos que se mencionan en relación a temáticas de género, ojalá que estos acuerdos sean parte además de un acuerdo mayor que transversalice el texto en torno a incluir una igualdad sustantiva para todas las personas y por lo demás en el caso de la representación equilibrada de hombres y mujeres, que tal vez se entienda que aquello debe ser visto como una estrategia que transversalice todas las distintas regulaciones de órganos que recoge la Constitución. Por cierto, también esperando que los plazos que se establezcan para la regulación por vía de ley sean plazos claros, plazos acotados, que permitan efectivamente que en un tiempo acotado se pueda avanzar hacia esto que hoy día se establece así de representación equilibrada, pero que en algún futuro pudiese ser visto también como un avance hacia la paridad. No obstante entendiendo que este parece ser el acuerdo que habría en torno a este texto, como surge del anteproyecto de la comisión experta, y por lo tanto entonces esperar que ello efectivamente se mantenga si no se avanza en un sentido diferente en el Consejo Constitucional. Bueno, sin duda creo que en el catálogo de derechos fundamentales que tiene el anteproyecto, que se consagran para todas las personas, hay avances en relación al texto de 1980, pero hay importantes ausencias desde una perspectiva de la igualdad de género y los estándares internacionales que Chile ha suscrito y que por lo demás otros estados reconocen. Hay temas que están ausentes y me parece que son importantes, como por ejemplo lo que se refiere a los cuidados. Ya sabemos que hoy día este es un tema que por lo demás distintos estudios señalan, es un tema complejo por el envejecimiento de la población. Hay que pensar el tema de los cuidados no solo desde la perspectiva de la niñez y la adolescencia, también desde la perspectiva de las personas adultas mayores y además pensar y reconocer que esto es una actividad, el de los cuidados, vista como derecho y deber, que históricamente ha correspondido de manera muy significativa con una carga hacia las mujeres de distintas edades, por cierto. Luego también diría que otro tema que está ausente y tal vez sería importante desde una perspectiva política, simbólica y por cierto normativa, el reconocimiento o la prohibición de la violencia de género, es decir, consagrar el derecho de todas las personas a vivir libres de violencia de género. Me parece que eso, dada las cifras que hoy tenemos no solo en Chile sino a nivel mundial y las cifras de femicidio lejos de disminuir, se mantienen o tal vez aumentan en distintas partes de nuestro país, es algo importante desde la perspectiva de las herramientas con las cuales luego se pueda contar para la investigación, la sanción y por cierto la reparación de las personas que son víctimas de violencia de género, particularmente mujeres. También me parece importante hacer un reconocimiento tal vez más fuerte, más vigoroso a ciertos grupos de la población que sufren una particular situación de vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos. Me refiero a una consagración tal vez más fuerte de la niñez y la adolescencia, de los derechos de personas adultas mayores, de personas que pertenecen a los colectivos LGTBIQ+, por cierto también de pueblos originarios y en relación a ello tal vez sería interesante que se evaluara la incorporación de una herramienta que también es parte hoy día de estándares internacionales como es la interseccionalidad que permite entonces reconocer la situación agravada en que están algunas personas frente a la vulneración de ciertos derechos. Desde esa perspectiva creo que sería interesante que el Consejo Constitucional revisara el texto con estos elementos, entiendo que alguno de ellos puede que lleguen a través de los distintos mecanismos de participación, iniciativas de norma popular o tal vez por cierto a través de los diálogos o las audiencias. Y además, y me parece que esto es especialmente relevante, reforzar el respeto a los tratados internacionales de derechos humanos dándole tal vez rango constitucional que es una cuestión que si bien la práctica jurisprudencial chilena ha ido resolviendo, no es totalmente clara en el texto de 1980 en términos de su jerarquía, así como reconocer o incorporar el principio de interpretación de todo el ordenamiento jurídico conforme a las obligaciones internacionales de derechos humanos que Chile ha contraído en los últimos años, particularmente desde 1990 en adelante. Me parece que ahí hay dos espacios, no los únicos por cierto, que en el marco de las bases que tiene este proyecto, las 12 bases, podrían permitir mirar esta propuesta, este anteproyecto con unos lentes de género que efectivamente incorporen ciertos elementos para reforzar una protección a los derechos de mujeres, de colectivos y por cierto la igualdad sustantiva entre todas las personas.